Tema pendiente, de la cual debemos estar preocupados todos, en cada una de las regiones y ciudades de nuestro país, porque más del 60% de niños de 6 a 11 meses, sí, los pequeñitos de los hogares peruanos, tienen anemia, según el Instituto Nacional de Salud. La licenciada Lady Piyaca está con nosotros en la línea telefónica. Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Sí, efectivamente, como usted señalaba, estamos con un problema muy serio de anemia infantil en nuestro país. Un problema de salud pública. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Qué está haciendo también el gobierno? Es decir, ¿cómo poder trabajar de conjunto para que justamente una cifra tan alta, que es más del 60%, empiece a reducirse? Bueno, también entender que la anemia es un problema multifactorial. Sin embargo, desde el sector salud, desde el Instituto Nacional de Salud, pues también venimos siempre educando a las madres, a los padres de familia, para que puedan empezar a partir de los 6 meses a darle alimentos saludables, alimentos en su estado natural, ricos en hierro, ¿no? Incluso desde que el niño nace, pues empezar con la lactancia materna, justamente hasta el día de ayer estábamos celebrando la semana de lactancia materna. Es cierto. Una práctica que poco a poco está disminuyendo, pero que el hierro que tiene la leche materna es fundamental para la vida del niño. Y justamente desde el Instituto Nacional de Salud se menciona tres regiones, ¿no? Donde este problema tiene un alto porcentaje, que es Puno con 67.2%, Ucayali 65.8%, Huancabelica con 65%. ¿Algún motivo en particular en esas regiones? Sí, bueno, vemos claramente que está ligado a la extrema pobreza que vive en nuestras regiones, bastante olidadas, ¿no? Entonces, vemos claramente por qué están en estas zonas las más olidadas de nuestro país, principalmente la alta prevalencia de anemia. Por eso señalaba la importancia de trabajar en una manera multisectorial los sectores de agricultura, economía, producción, ya que no solamente es un tema de acceso o disponibilidad de alimentos, sino también de acceso económico. Y hemos visto claramente cómo la pandemia lo que ha hecho es agravar más el problema del daño en nuestro país. ¿Y qué otras regiones, más allá de las que acabamos de mencionar, Puno, Ucayali, Huancabelica, tienen también altos índices de registro de niños con anemia? También están allí el Loreto, es otro departamento de nuestro país que también con altas tasas de anemia, ¿no? Vemos también otros Ayacucho, ¿no? Y Apurima, ¿no? Principalmente. Algo que también quiero resaltar es que vemos la anemia principalmente en zonas rurales, es mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Y si vemos dentro de las zonas urbanas, las zonas urbanas marginales, las que están asentadas principalmente alrededor de Lima, de la ciudad, también estas altas tasas de anemia, ¿no? Producto de también el tema del agua, el saneamiento que no tenemos en todo nuestro país, en las regiones. Entonces, por eso es importante mirar a este problema como un problema multifactorial. Impacta en la salud del niño. Licenciada, siempre lo escuchamos, pero en 20 segundos, recuérdela a los oyentes y televidentes, el denominado hierro, ¿dónde lo encontramos? Para que todos hagamos el esfuerzo de incluirlos en la dieta y en los alimentos. Bien, los alimentos ricos en hierro son los alimentos de origen animal. Principalmente tenemos a la sangrecita de aves o también de res, ya que tengamos a disposición. Y el vaso, ¿no? También es otro alimento muy rico en hierro, seguido, pues, del hígado de res, el pescado, sobre todo la parte oscurita del pescado, que es importante darle a los niños. Claro. Dos cucharadas, ¿sí? Es más o menos la cantidad, porque a veces nos preguntan, ¿y qué cantidad tengo que darle? Pues son dos cucharadas de este alimento rico en hierro, ¿no? Acompañado de otros alimentos, porque también los vegetales tienen hierro. Claro, es todo un complemento. Licenciada, muchísimas gracias. Nos ha ganado un poco el tiempo, pero importantísimos los apuntes y mirar siempre lo que pasa en cada una de las regiones de nuestro país. La licenciada Lady Pillaca, nutricionista del Instituto Nacional de Salud. Ojo con esta cifra, no lo olvidemos. Más de 60 niños de 6, más del 60% de los niños de 6 a 11 meses en nuestro país tienen anemia, según el Instituto Nacional de Salud. Dos en punto, no hay tiempo para más. Cerramos la rotativa del aire, pero ustedes, ustedes sigan conectados en la multiplataforma. Viene todo el equipo de fútbol como cancha. Hasta mañana.